¡Ay, ay, ay! ¡Ajú! ¡Tú me fue de la vida! ¡Dónde vas, más y más! ¡Ahora o ignorante! ¡Solo estúpido es marzarte! ¡Te lejos estás castillando! ¡Visca el mundo y te pierdo! ¡Pero te dejó de ver! ¡Y cuando te he dejado! ¡Ay! ¡Por qué! ¡Fuck it! ¡No me ha dado la locura ni la vida! ¡Ni menos tu ideología! ¡Te aseguro en tus cerebros! ¡Ve a venir una familia! ¡Nos te lastimos para ti! ¡Y cuando te sentas dormiré! ¡No las piernas de arruinarte! ¡Nos te pierdes! ¡No las piernas de arruinarte! ¡Ajú! ¡No las piernas de arruinarte! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!